Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo encuentro de filosofía con amigos Hoy nos vamos a encontrar con un amigo que es Federico Humana Un colega Vamos a charlar un poquito con él sobre cómo podemos aplicar la filosofía a la vida cotidiana, a la vida diaria La filosofía, lo que se conoce como filosofía práctica Vamos a hablar sobre distintas maneras de practicar la filosofía La filosofía no es sólo teoría No es sólo una búsqueda del conocimiento que se centra en lo teórico sino que también es llevada a la práctica Y así era en su origen Su origen, la filosofía occidental, en Grecia Era una filosofía de vida No sólo conocimiento, sino también acción Bueno, hola a todos los que se están uniendo Ahora vamos a invitar a Fede Ahí lo sumamos ¿Cómo estás, Marte? Hola ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien Todo muy bien por acá Qué bueno Gracias por la invitación, Juan Pablo, primero que nada No, por favor, por favor, sos parte ya del ciclo Filosofía con Amigos Vamos todavía Así que vamos sumando más Mi idea es poder llegar a ser un vivo con prácticamente cada una de las cuentas que sigo Así que todavía me faltan muchas pero bueno, de a poquito y con los más conocidos con los que ya hemos charlado alguna vez por más que no nos conozcamos personalmente porque la verdad que hace muy poquito pude conocer, por ejemplo, a Leo de Filosofías del Sur a Javi de Filocrítica porque viven cerca de donde vivo yo de toda la zona sur del conurbano y pudimos hacer ahí una mini reunión pero la mayoría como con vos o sea, charlamos así por las redes pero bueno, aún no nos hemos podido cruzar Pero bueno, la virtualidad hoy nos da la posibilidad de contactarnos y vincularnos de otra manera que años atrás por ahí eran bastante más difícil aunque claro, siempre queda la pregunta si es una forma de vinculación o no pero bueno, por ahí será para otro día Sí, es que en realidad sí, es loco todo esto porque videollamadas el Zoom bueno, antes usaba mucho el Skype eran cosas que estaban pero que por ahí no se usaban mucho si a mí hace dos años me decías no sé, ¿querés hacer un curso virtual? yo te decía, no, virtual no a mí me gusta que sea presencial pero la verdad que que la pandemia me dio como que nos nos llevó a utilizar estas herramientas que estaban y ver que tienen sus cosas buenas también, ¿no? porque por ejemplo si esto no existiera no podría estar hablando ahora con vos ¿vos dónde estás ahora en Mar del Plata? Yo estoy en Mar del Plata que es en la ciudad de donde soy y donde vivo así que no vivo cerca del mar así que si les mostrase mi ventana solo verían edificios y cosas que poco les remitirían a Mar del Plata en el imaginario pero bueno, sí doy fe que el suéter a mi tejido es muy marplatense porque hace frío siempre ese debe ser ¿no es de ¿cómo se llama esta casa? ¿Mauro? Mauro, Sergio no, es de otro lado no importa pero bueno Mar del Plata capital del suéter yo dije me voy a poner un suéter no tengo ningún alfajor acá a mano como para cumplir con los estereotipos marplatenses pero bueno el suéter creo que ya lo vale el alfajor vos me habías comentado uno una vez en un debate filosófico sobre cuál es el mejor alfajor y me nombraste uno que yo no conocía ¿cómo era el nombre? los mirá lo que estamos hablando pero es muy importante es una información muy importante para todos los que nos estás viendo se llama los tapuales los tapuales con la particularidad que tapuales es una T apóstrofe puales ¿sí? bien el packaging es dorado el de chocolate dulce de leche después tenés bueno el blanco y no mucho más pero la particularidad es que es como esta receta el famoso alfajor marplatense acá mi asistente me trae porque en mi casa siempre vas a encontrar un alfajor tapuales no porque tenga los pago yo ojalá pero soy muy fan es este ajá mirá no lo voy a comer ahora porque la verdad que me lo compré para comerlo el trabajo por los fines de semana porque es un set muy estructurado pero bueno este es el alfajor que por 50 pesos nada más un euro para quienes nos están viendo de otro lado no, ¿qué un euro? 0,50 centavos de euro menos 0,25 centavos de euro un euro debe ser como 200 pesos sí, más o menos solo a cámara del plata creo que se vende pero bueno ya completamos el estereotipo marplatense el tipo que tiene un suéter tejido grueso porque hace frío y se clava en el que no voy a hacer por respeto ustedes para que no me vean comer que es un espanto bueno ya queda deuda pendiente entonces cuando vayas por allá te voy a cruzar vamos a tomar algo y me vas a traer uno de esos alfajores por supuesto desde ya bueno queda la palabra hoy pensando de qué podíamos charlar ahí yo te había comentado esto de aplicar la filosofía a la vida cotidiana pensaban distintos en realidad distintas maneras de abordar la filosofía para salir de la típica clase típica clase teórica o lectura discusión de textos yo el vivo anterior hablé con Flor Sichel ella se dedica a filosofía con niños que también es una práctica diferente ¿no? y entre todas estas prácticas como son también los cursos los talleres estos talleres abiertos para personas que no son del paro de la filosofía digamos sino que tienen algún interés o alguna curiosidad quieren ver de qué se trata yo sé que vos laburas con lo que es la consultoría filosófica ¿no? exacto yo quería saber un poco cómo cómo es esto o sea yo leí y supongo que viene de ahí yo leí el libro de Lou Marinoff más Platón menos Prozac donde él ahí cuenta un poco como surge esto en en Estados Unidos en el momento en que lo leí y bueno el libro traía como un apéndice de lugares en el mundo donde se podía acceder a la consultoría filosófica y Argentina ni aparecía parecía que no había nadie acá en Argentina que se dedicara a eso y de a poquito empecé a ver algunas cositas ¿no? y en las redes te encontré a vos contame un poco de qué se trata mirá recupero ¿no? esto que vos vas diciendo primero el concepto como si se como podríamos pensar una especie de disciplina filosófica que es de las prácticas filosóficas que incorporarían lo que es la filosofía pare con niños los talleres la divulgación y también esto que vos vienes mencionar que podemos llamar consultoría filosófica orientación filosófica que a mí es un poco la palabra que más me gusta aunque reconozco que tal vez tiene un poco más de llegada en la palabra consultoría asesoramiento en fin que de alguna manera se ha hecho bastante como vos bien decías conocido dentro de todo por este libro bestseller del autor canadiense que trabaja en Estados Unidos Lou Marinov más Platón y menos Prozac que él propone una metodología particular de trabajo en donde las personas se acercan a un filósofo ¿sí? para charlar para dialogar reflexionar ¿no? ejercer el pensamiento crítico sobre alguna problemática alguna temática y algo que hace Lou Marinov que si bien es una de las personas que más lo ha difundido debo decir que no ha sido como el primero no es que lo inventó ¿sí? y esto que vos mencionabas él tiene una asociación la APPA ¿sí? la Asociación Americana de Práctica Filosófica donde te pueden tomar ciertos cursos y él te da él o su asociación te manda una certificación lo que aparece en su libro que ya tiene creo que alrededor de 20 años es una lista de personas que se dedican a la práctica a la consultoría filosófica pero avaladas por esta asociación por eso es que hay un montón de personas que no aparecen porque lo hacen desde otro lugar ¿no? hay distintas formas de prepararse de formarse o capacitarse ¿bien? y la de Lou Marinov es una de las tantas posibles y a través de este libro la que quizás más conocido se ha hecho la forma más conocida ¿no? él plantea de alguna forma que es algo que recuperamos varios esta noción de diálogo con una persona que no tiene por qué a ver traer un conflicto de índole mental psicológico o un problema ¿no? que que atravesa toda la vida toda la existencia sino digamos desestigmatizar un poco la noción de que todos tenemos conflictos problemas en un sentido amplio o incluso temas que nos inquietan y queremos pensarlo filosóficamente ¿y qué es pensar filosóficamente? bueno ahí hay otra cuestión ¿no? que tiene que ver con este ejercicio de poner en duda todo de pensar la totalidad de lo real de pensar también la totalidad de las posibilidades ¿no? yo pensaba un poco es como una idea que a mí siempre me sigue que es a muchísima gente seguramente mucha gente que esté viendo ahora o que lo verá después muchas de la gente que te sigue a vos le gusta la filosofía ¿no? le gusta leer sobre filosofía escuchar formarse frases pero ¿cuántas veces a quienes nos gusta la filosofía nos preguntamos si era posible eso que nos gusta de alguna forma utilizarlo para nuestra propia vida a ver esto significa no sé veo la frase de Nietzsche no he hecho solo interpretaciones a ver ¿cómo lo llevo a mi vida? no es una ¿no? una cuestión tan directa pero si este ejercicio cuestionador ¿no? en el acto de decir bueno no sé ya que traje esa frase de Nietzsche los hechos los hechos realmente son importa la perspectiva de quien lo lo enude pronuncia este hecho o digamos ¿qué es lo que vale? bueno este ejercicio de cuestionar palabras incuestionables hechos que en nuestra vida son así y no de otra manera bueno este ejercicio es el que se hace de alguna manera en una consultoría filosófica que cada consultor tendrá un poco su forma de hacer no hay una forma estandarizada por suerte eso es lo que le da la riqueza claro vos no seguís este método que me acuerdo que se llama PIS por inglés FAS ¿no? P-A-C claro él hacía algo así como problematizar ¿sí? problematización emoción análisis contemplación equilibrio son los yo me acuerdo en un congreso lo encontré no sé qué le pregunté el método en medio que me dijo que fue lo de agregar un método una idea de su editor como para darle más sustento al libro no es que él tampoco se basa mucho en ese método es una forma que él tiene hay varios métodos en la consultoría filosófica y también hay una discusión enorme al respecto de si es posible o no tener un método tipo hola Juan Pablo ¿cómo estás? bueno paso uno tal respuesta a ese paso uno seguimos paso dos paso tres es posible digo mismo en el seno de la filosofía ¿qué es un método en el seno de la filosofía? hablamos de método hablamos de método hermenéutico fenomenológico sí, sí, sí pero específicamente ¿cómo es hacer filosofía como un método? ¿podemos circunscribir al otro con un método? hay uno de los que se dice los pioneros ¿no? Herr Achenbach un hombre alemán que en 1984 inicia un poco como su consulta filosófica y se dice digamos como que es uno de los primeros claramente lo que hace la consultoría es como vos decías en la introducción ¿no? recuperar el ejercicio griego en los inicios de la filosofía occidental bien ahí se ha ido un poco estás de vuelta decía él lo que dice es que no hay que trabajar con el método sino en el método es decir de alguna forma un medio no un fin en sí mismo porque yo no sé qué va a pasar antes de cada consulta viene una persona y me gustaría hacer consultoría filosófica buenísimo yo le digo pensá una pregunta fin no le digo nada más salvo el día del horario ¿no? y ya está y yo no sé qué me va a preguntar y no le digo che y decímelo antes en el momento que nos encontremos yo me voy a encontrar con esa pregunta y a partir de ahí voy a trabajar y escúchame vos dónde te formaste vos me contabas que hay distintas maneras de formarte que no necesariamente tiene que ser en la organización de Lu Morinov que es por ahí la más conocida ¿qué pasa siempre igual en todas estas cuestiones? ahora vamos a hablar un poquito también del psicoanálisis ¿no? porque bueno me parece que no podemos evitar la comparación y hacer alguna diferencia incluso bueno Morinov lo hace en el libro pero pasa siempre en este tipo de doctrinas que se desarrollan como algo nuevo en algún sentido que siempre alguna asociación se la adueña y parece que si no te formaste ahí yo estaba pensando por ejemplo en la asociación psicoanalítica argentina no sé acá en Argentina si no te formaste ahí no vale el título no vale la formación ¿no? y sucede siempre eso entonces en este caso vos vos dónde te formaste el tema es que de alguna forma o cómo puede ser uno también ¿no? cómo puede ser cualquiera de nosotros si yo quisiera meterme por supuesto de alguna forma la corriente misma de las prácticas filosóficas sin ir en desmedro de la academia ¿bien? o sea no es que se critica y se está todo mal la academia sino se la reconoce pero se plantea de alguna manera como otro ámbito diferente ni mejor ni peor distinto y esto hace que un poco imposibilita generar esta corporación de alguna manera porque es como que se da lugar diría yo incluso a la cuestión autodidacta a ver yo como me formé hablando particularmente en primer lugar me acerco a lo que son esta corriente leyendo uno de los libros que hemos leído casi todas las personas hispanohablantes es Introducción al Asesoramiento y la Orientación Filosófica de José Barrientos que en algún momento se conectó por acá no sé si se ha conectado que es un libro escrito en 2003-2004 donde él hace una especie de manual de recopilación de la gente que hasta ese momento estaba trabajando y que en lenguaje español es uno de los primeros y uno de los más completos todo lo que se produjo después bueno no he leído todo pero gran parte como que sigue esta forma de esquematizar después en lo particular yo he tomado cursos con la escuela o escuela el instituto se llama instituto bueno pero no sé el grupo como lo quieran llamar de un filósofo francés llamado ahí está José si se suena un filósofo francés que se llama Oscar Blanifier que tiene el IPP Institut de Partique Philosophique Instituto de Prácticas Filosóficas y también da cursos digamos a quien quiera sumarse después otro otro que creo que sigue dando cursos es Mónica Caballé Mónica Caballé yo le digo Caballé es de España que también suele dar algunos cursos el CECAPFI es un centro bastante importante con sede en Latinoamérica en México pero también tiene sede ahora en Argentina tiene sede en Italia que ellos dan una diplomatura incluso hace ya varios años en consultoría filosófica ¿bien? eso te iba a preguntar también si hay algún tipo como de título algo o o yo puedo en mi caso en mi caso yo leo un par de estos libros que me mencionaste y digo bueno a ver me lanzo a ver cómo sale y me lanzo estaría como haciendo algo ilegal entre comillas digamos un médico no puede atender sin su título ¿no? un psicólogo tampoco te lo voy a responder desde mi propia perspectiva ¿sí? no te puedo hablar porque exactamente no existe un como te decía un centro de consultores filosóficos que sea internacional y que sea el que avale eso sería muy endogámico a ver de alguna forma yo considero que cualquier persona lo puede hacer hay una cuestión ética propia digamos porque la consultoría tiene sus cuestiones ¿no? en el sentido de la escucha ciertos ejercicios a mí realmente o sea para mí fue un antes y un después tomar formación ¿sí? con este instituto por ejemplo aunque después yo no siga la teoría digamos no es que yo haga consultoría como hace Oscar Benifier acá está aclarando José que hay máster en la Universidad de Vien en la de Roma en la de Quimiciare también de dos años en la Universidad de Sevilla es cierto hubo también un máster en la Universidad de Barcelona yo no sé si ustedes están pidiendo ver algo y es que el instituto que yo les nombro que es de Francia el de Caballero de España los que nombra los que nombra acá José son todos de Europa sí, sí te iba a decir eso también son todos de Europa y hay que pagarlo en euros ¿sí? y para los argentinos en Latinoamérica no suelo costar un poco eso porque ojo mi experiencia personal no es bueno pagame 100 euros y cagate perdón que lo diga así fue como bueno entiende la situación pero han pasado los años y cada vez se hace un poco más inaccesible eso no implica que no se pueda hacer pero por eso yo creo ahora que hay otras alternativas esta es mi respuesta particular yo creo que quien quiera dedicarse a esto debe tener no digo una formación insisto eh hablo por mí no digo hay que tener una formación de X cantidad de años nada pero una cierta formación en el sentido de bueno ¿qué es la consultoría filosófica? ¿qué se busca? y acá voy al problema gran problema y hermoso problema de todo esto y es ¿se puede estructurar la consultoría filosófica? ¿se puede decir bueno estos son los objetivos esto es hacer consultoría esto no? ahí entramos en una discusión mira hoy participé del hay un ICPP la International Conference of Practice Philosophy como verás mis idiomas son varios bueno el Congreso Internacional de Prácticas Filosóficas hablás inglés hablás francés una barbaridad este congreso ya va por la edición número 15 se hace cada dos años y reúne a toda la gente que quiera digamos no es que te dicen che si no participás en tal lado no todo eso más y acá siempre los debates son en torno a bueno yo creo que hay dos formas ¿no? gente que muestra sus desarrollos que ha podido hacer desde la práctica filosófica y también una vez más el debate bueno el método el no método insisto se puede catalogar si esto es consultoría y esto no esta es la forma correcta y esta discusión que es una discusión muy filosófica es la que impide pero al mismo tiempo enriquece esta noción de generar un discurso único eso tiene sus pros y sus contras pero no hay o yo diría no debería haber un discurso único la formación se da en tanto en cuanto uno está en contacto con esto que está pasando no se cree yo creo que el riesgo es creerse que es el único que lo hace qué sé yo pero sabe que hay otras personas y después es el cariño de cada uno porque a ver incluso quienes puedan ser parte de una corriente escuela filosófica los mismos miembros no son todos iguales y ahí está creo yo la riqueza y la fortaleza de esto ¿no hay una tendencia por ejemplo que no sé la mayoría de los que se dedican a la consultoría son medio estoicos qué sé yo son nistianos o son o ponele no sé un hegeliano ni en pedo hace consultoría ¿hay como tendencias o no? ¿te encontrás de todo? yo creo que no que no hay tendencias la tendencia mirá hablando de José de Barrientos él tiene una distinción que a mí me parece bastante interesante que es filosofía aplicada lógico-argumental o filosofía aplicada experiencial a ver corrientes de consultoría que hacen más hincapié en cómo se piensa en encontrar errores de argumentación en tratar de focalizar sobre los conceptos y decir che pero fíjate que este concepto por ahí lo estás usando de una manera pero significa otra o decir es una cosa como trabajar en el plano lógico argumental lo dice la palabra y después hay otra el reconocer otra forma que es la filosofía aplicada experiencial ¿bien? ¿qué tiene que ver con esta pregunta? bueno, sí, sí todo muy bonito todo muy lindo con lo lógico-argumentativo pero muchas veces podemos comprender desde la razón ciertas cosas pero después nos cuesta como tener la experiencia como aplicarlo en serio entonces ¿cómo hacer para llevar esa experiencia? un filósofo bastante reconocido en este mundillo que se llama Ran Lahab desarrolla algo que él llama filosofía profunda deep philosophy y en esta deep philosophy él ni siquiera busca hacer consultoría filosófica hace ejercicio de contemplación hace, no sé toma textos y por ejemplo hace esto lo saca él mismo dice saca cuestiones de distintas religiones de distintas corrientes de pensamientos en donde las personas se encuentran con un texto y tienen que tratar de tener una experiencia filosófica no empezar a dialogar y hacer cuestiones como estamos haciendo acá más del plano racional sino una experiencia que te movilice en todo el cuerpo y en toda la mente y esa es otra forma distinta ¿usan drogas? no sé pero no hay un muchacho acá de Argentina que se llama Juan José Grande que al apellido no le queda chico soy muy gracioso en realidad yo quería hacer stand up pero bueno la vida me llevó por la filosofía bueno yo lo respeto mucho realmente trabaja muy bien que él es uno como que más ha desarrollado esta deep philosophy acá en Argentina y él constantemente yo veo que él sube textos de producción propia es decir se invita no sé vamos a pensar la idea de la muerte y a ver qué me genera en ese momento un texto sobre la muerte es decir encontrarme conmigo mismo pensando haciendo filosofía esto ¿no? profunda y esta es otra forma de hacer consultoría porque a ver yo considero que hay distintas formas de hacer filosofía uno habla de filosofía casi como metáfora ¿no? como decir bueno ¿qué estudiaste? filosofía como para que el otro me entienda pero ¿qué filosofía estudiaste? ¿qué filosofía te dedicas? ¿cómo haces filosofía vos? ¿es todo lo mismo? ¿hay una sola definición única y última? sí habría que hablar de filosofías en todo caso capaz claro entonces a ver navegando en distintos artículos porque esto insisto yo decía que está un poco fuera de la academia pero no es que está todo mal con la academia sino que hay una relación constante se publican artículos se hacen conferencias digamos se hacen congresos porque si hay un máster no está tan peleada la cosa con la academia porque perdón yo quiero aclarar que yo estoy haciendo mi tesis doctoral para una universidad argentina la de Danus no hay nada más académico que eso y no lo digo como algo bueno y la estoy haciendo sobre consultoría filosófica es un tema que me aprobó la universidad para poder desarrollarlo te lo aprobaron claro sí cosa que no me pasó en otras universidades que no voy a nombrar pero bueno digamos no la UBA no no ni intenté en la UBA sí sí porque la UBA no sé si te lo apruebo es más cerrada a estas cosas nuevas es más cerrada lo que pasa que también alguien me podría decir y con toda razón perfecto el título doctoral es un título evidentemente académico ¿por qué querés hacer un trabajo académico para filosofía práctica? y ahí es donde entramos o volvemos a esta pregunta la formación del sustento bueno que se desarrolle por fuera de la academia no significa que no requiera la academia para tener un sustento teórico o sea para poder justificar y argumentar lo que estamos haciendo de alguna manera yo creo que lo académico le da este aval ¿no? entonces recuperando un poco esta noción ¿cuántas formas vamos a hacer consultoría filosófica? hay una bueno en algunos lados pero yo creo que puede haber aproximaciones desde la filosofía analítica aproximaciones desde la filosofía continental desde el existencialismo desde la filosofía incluso hay trabajos sobre la filosofía indígena aborigen de los tojarabales y algo más que también he escuchado yo no manejo tampoco todo pero digamos la intención o sea es como vamos a fijar un rumbo digamos una cuestión queremos pensar con el otro queremos que el otro pueda desde la filosofía pensar filosóficamente su vida sin que se convierta en un estoico sin que se convierta en un licenciado en filosofía bueno ahí cada cual presentará sus herramientas sus armas su experiencia acá me preguntan perdón ¿no? de qué es la tesis es la presentación digamos la investigación sobre la posibilidad de un enfoque metodológico nuevo mío digamos porque a ver existen distintos enfoques distintas maneras de hacer que tendrán sus pasos que tendrán su marco teórico bueno yo estoy proponiendo otro distinto que tampoco es tan distinto tampoco estoy inventando nada diferente ni tampoco la pólvora ¿no? es tomar conceptos de vacío y conceptos de ficción yo planteo que hay una idea dialéctica entre el vacío y la ficción y cómo este marco teórico puede ser abordado desde la consultoría a través de un método o un enfoque metodológico de unos seis pasos que no son lineales ¿no? es una forma digamos de es un criterio de elección de las preguntas que yo voy haciendo a medida de lo que voy escuchando si es que es pertinente vamos a a poner al tanto a los que estén sumando ahora estamos hablando con Fede de Mana que te pregunte Mana o Maná es Maná las dos formas me gustan igual porque las dos formas tienen una simbología el Maná el camino de Maná que salvó a los judíos en el desierto y Mana porque Mana brota brota es como el saber Mana de Fede estamos hablando sobre prácticas filosóficas distintas maneras de abordar a la filosofía y él se dedica a la consultoría filosófica entonces estamos charlando sobre eso saludo ahí a los que se van sumando vi por ahí está a Noe de Filoeducación Jonah de historietas filosóficas acá está Nahuel de charlas de filosofía bueno si hay alguno más saludos para todos ahora vos me decís que no hay una formación única no hay como un único lugar tiene algo de autodidacta tiene distintos abordajes pero también me imagino yo que tampoco vale todo digamos tiene que haber porque vos tenés una responsabilidad o sea vos si ese es el típico caso de consultoría mano a mano ¿no? y la persona va a salir con problemas te va a hablar por ahí te habla del problema filosófico de la muerte pero porque le pasó cerca no sé perdí un familiar o algo y por ahí por eso le surge ese tema hay una responsabilidad me parece en ese trato con el otro de temas fuertes y tiene que haber también como una especie de no sé si llamarlo malapraxis pero algo ¿no? que responsabilidad ¿no? sí sí que que no valga todo digo porque ojo porque vos uno tiene un título uno tiene no sé un currículo una reputación lo que sea una formación y después puede traer consecuencias si bien uno no es está bien y Luma Karinov lo aclara ¿no? si uno tiene algún problema fisiológico tiene que ir al psiquiatra que es el que medica si uno tiene ciertos traumas que resolver y que arrastre y que se yo ahí va el psicólogo ¿no? y esto no es eso esto es más yo me acuerdo que él ahí dice por ahí son cosas de pocos encuentros cosas de resolver más rápido que la típica del psicoanálisis que estás años y años haciendo terapia pero también hay que tener cierta responsabilidad con lo que decís porque ojo por ahí le aconsejé algo a la persona y no te digas se termina suicidando pero sería un caso extremo pero no sé hace algún cambio en su vida importante me da la noción que yo diría no es una corrección digo particularmente yo nunca o intento no aconsejo no digo qué hacer que a veces acá hay una noción de o sea insisto yo hablo por mí y por un poco el marco teórico que manejo no se trata de decirle al otro qué hacer de aconsejar ¿bien? o sea es cuestionar es preguntar que parece muy fácil pero bueno el tema es clavar la pregunta al ángulo por decir de una manera ¿no? es decir básicamente yo a veces me siento más como un facilitador hasta como un espejo te diría ¿no? viene el otro y yo tomo su palabra y se la devuelvo pero no o sea y trato de enfrentar al otro con su propia palabra para que desde su propia perspectiva se vaya ¿no? aumentando esta cosmovisión al respecto de la cuestión ahora lo que vos decís el concepto de responsabilidad ¿bien? no se niega hoy dijiste algo que creo que siempre es algo que está presente que es esta distinción con el psicoanálisis con distintas psicoterapias bueno primero es el concepto de terapia si tomamos el concepto de terapia como la noción clínica de curar de trabajar sobre una enfermedad para alcanzar bienestar bueno eso no no es terapia la consultoría filosófica no es terapia no es terapia no se niega la enfermedad ¿bien? pero no la tratamos estamos en otro paradigma ¿por qué digo esto? no es que viene a ver puede venir una persona que de hecho pasa bastante con el concepto para pensar el concepto de ansiedad ¿bien? entonces ¿cómo pensar filosóficamente la ansiedad? no es que a ver muchas veces la ansiedad se trata con medicamento ¿bien? y después podemos hacer un trabajo ¿no? de investigación para un artículo en una revista respecto de las ideologías detrás de la medicación etcétera etcétera pero en el momento hay cosas que exceden digamos a la mera pregunta es como cuando se da la depresión y esta idea ¿no? mágica de que poniéndole buenas líneas te vas a curar te vas a curar de la depresión porque pensaste positivo no eso es falso eso es falso es una enfermedad requiere su tratamiento y hay gente capacitada porque sabe cómo funciona la fisiología de nuestro cerebro sabe que químicos van y que químicos no van etcétera entonces negar eso como en un estado superior del conocimiento y decir no, no yo superé todo eso te doy esta pregunta y te vas mejor no ahora ¿eso significa que no se pueda pensar el concepto de depresión el concepto de ansiedad? sí desde la filosofía los conceptos de tiempo los conceptos de exigencia futuro presente para pensarlos a ver ¿significa que una persona por cuestionar sus propios conceptos de tiempo presente y exigencia? por ejemplo que son uno de los conceptos que creo que están por debajo de la idea de ansiedad ¿significa que por eso se curó la ansiedad? no pero lo abordas de otro lugar ahí está yo creo que si yo tuviera que definir la consultoría filosófica la definiría como un espacio de libertad libertad para pensar todo lo que vos quieras y cuestionarlo ¿no? ¿por qué tiene que ser esto cuando puede ser de otra manera? yo no sé si en el día a día nosotros podemos tener esa libertad porque bueno hay que vivir y digamos la represión de la que habla Fray que también habla Marcuse ¿no? de estas cuestiones también hay una represión de ciertas preguntas es decir yo no puedo estar en el trabajo de preguntar esto es bueno el uso de la razón privada el uso de la razón pública acá yo no puedo estar en el trabajo y preguntarme che ¿por qué tengo que hacer esto? o sea sí lo puedo hacer pero mientras yo lo estoy preguntando y no estoy trabajando hay un montón de cosas en mi vida por cómo está el sistema que no me permiten tener una existencia ahora ¿significa que nunca me lo puedo preguntar? no ahí hay que actuar ahí hay que ejecutar ¿no? ahí no hay que cuestionar ahora si yo me la paso no como los extremos los vicios aristotélicos si yo me la paso que esto creo que si no me equivoco lo dice Rorty Rorty es no, Peirce perdón o sea constantemente dudo dudo no, uno actúa en la creencia ¿no? si yo dudo ¿qué hago? llamo a tal lugar no llamo no llamo no estoy llamando no estoy haciendo nada estoy paralizado el constante preguntar por ahí nos lleva a la parálisis pero no preguntarnos nada nos lleva a la automatización de la vida somos autómatas y lleva a la alienación oh qué marxista bueno pero estamos alejados de nuestra vida vivimos una vida que no nos es propia para él nombrarme gente ya me dijiste Marx, Peirce Marcuse mira esto lo hago es un poco mío porque yo no soy un tipo que esté todo el tiempo che mirá te tiras todos autómatos la verdad que no pero bueno como me gusta mostrar que por ahí la consultoría filosófica no es gente que se sentó a decir che por qué no hacemos esto sino que trata agarra los agarra mira así bien bien argentinos agarra los conceptos y trata de ver cómo con estos conceptos podemos pensar la vida propia a ver no se trata de que venga alguien y se vaya con la idea de la alienación marxista abajo del brazo después de una consultoría filosófica pero a mí ni me importa mira he dado clase que termine renunciando a su laburo ponele no tampoco si no pensar perdón acaba de pasar algo rápido por atrás tuyo sí un gato negro ah perfecto perfecto locos los dos gatos entonces cuando cuando tiene que estar calmado no hacen bardo bueno no 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 digo me estoy volviendo loco yo vi algo vi algo que pasó escarlitos no porque pensaba también por ejemplo con estos ejemplos no es lo que te decía la responsabilidad ponele que viene alguien no sé te dice mira yo la verdad quiero pensar el tema del sentido de la vida porque no sé no le estoy encontrando mucho sentido claro y vos salís por ahí no sé con el existencialismo o salís con una visión un poco más nihilista y por ahí el tipo lo hace mierda eso después no dice uh no pará la vida no tiene sentido y entonces por eso digo si bien no se aconseja tal vez hay que ir con cuidado por supuesto hay una frase hay una frase de la pistola desnuda 33 y medio que dice algo así como como un ciego en una orgía tenía que ir con mucho tacto ¿no? como una cosa así entonces hay que ir con mucho tacto hay que ir con mucho cuidado ¿qué le decís a esa persona? según el problema que tiene me parece que por ahí decís y a este si no sabe nada de filosofía le muestro mejor le muestro esta visión que esta otra que capaz que lo pone peor ¿no? es que ¿sabés qué pasa Juan Pablo? hasta que llegamos al punto de que yo considere necesario mostrar alguna visión filosófica tiene que pasar mucha agua bajo los puentes porque ¿sabés qué? primero es importante que salga que salga a la luz la filosofía propia de esa persona es decir alguien que viene y dice que me ha pasado ¿no? digamos vamos a pensar el concepto de sentido de la vida yo no sé si mi primera reacción no va a ser decirle mirá vos sabés que de Camus te tiene un autor Alberto Camus tomá pum Alberto el Alberto Camus pum el método sí sí Sifo pum y el de Isart el existencialismo pum no primero me gustaría saber qué entiende esta persona por sentido qué es el sentido de la vida ¿por qué la vida tiene que tener sentido? y a partir de esta pregunta empezar a ver qué es lo que el otro dice y a partir de esas respuestas que yo no podría saberlas porque no estoy en presencia del otro es que es que trabajo digamos es que empezamos a encontrar porque por ahí muchas veces lo que sucede es que no está tan clara la idea como parecía al parecer desde la pregunta ¿por qué no tiene sentido la vida? daría cuenta de una definición de sentido arraigada pero cuestionando por ahí tenía por ahí cambia su definición de sentido a partir de eso y si pensaba que no tenía sentido ahora le encuentra un sentido o a través no sé puede pasar tantas cosas puede pasar que en realidad el concepto de sentido le resulta irrelevante que lo que pensaba porque por ahí hasta nos encontramos que no es un concepto propio que es un concepto importado ¿no? o sea escuchamos tanto que la vida tiene que tener un sentido bueno ¿y por qué no tiene sentido la vida? o mi vida bueno ¿pero qué significa que algo tenga sentido? ¿y por qué tiene sentido? entonces con esto ¿qué quiero mostrar? que el trabajo al menos que a mí me gusta hacer a veces es necesario mira ¿conocés a fulanito? lo pregunto antes para no ser redundante y si no bueno mira dice algo al respecto ¿qué te parece esta idea? ¿tiene sentido para vos? pero no se trata o sea insisto de agarrarlo al otro y decir mira yo tengo esta estructura a ver te meto en esta estructura y no no se trata de eso se trata de claro claro que de que puedas el otro elucidar digamos sacar a luz esa filosofía propia que es esa incluso hasta te diría estos supuestos ¿no? la filosofía como saberse supuestos que cuestiona ¿no? estos supuestos que el otro tiene eso como primer ejercicio que puede ya ser el único ¿no? que lo podemos hacer incluso en un encuentro yo siempre digo la filosofía la consultoría filosófica se puede hacer una vez a la semana una vez al mes una vez en la vida cada cual decide digamos no hay un tratamiento o al menos yo me lo planteo así ¿no? ¿pero hay alguna especie de cierre parcial? y no sé la filosofía tiene alguna definición claro bueno pero por eso por eso en la filosofía solemos decir bueno que no que no que la pregunta siempre queda abierta pero por ahí si estoy haciendo una consultoría yo como no sé cómo lo llamás vos Lumerinoff lo llamaba clientes él decía yo pacientes no los voy a llamar los voy a llamar clientes yo lo llamo consultante consultante bueno yo como consultante a mi chuster me llama amigo qué sé yo bueno como consultante ya qué sé yo ya hicimos 10 consultas y en algún momento digo chefe necesito como cerrar algo ¿no? se puede digamos vos le decís bueno mira cuando vos te parezca que no querés seguir más no vendás más y listo es que perfecto ¿qué querés? es un espacio de libertad decime vos qué es lo que buscás a ver en mi tesis doctoral que contaba que yo desarrollo un método o un enfoque metodológico hay un cierre ¿sí? que a veces se da y a veces no o sea yo lo planteo porque es una forma de planteamiento ¿no? como algo lineal de 6 pasos bueno pero en realidad puede ser que nunca se completen los 6 pasos en realidad puede pasar que el número 5 no sé se llega al número 5 sin pasar por el 2, 3 y 4 qué sé yo claro ¿no? entonces yo propongo ¿no? para mí por ejemplo un cierre pero es algo circular un cierre puede ser la apertura de otra por ejemplo o sea insisto el último paso que yo es reconstrucción es decir plantear una idea que reconstruya una idea previa que hemos destruido para decirlo así muy sucintamente a veces se llega a esa idea a veces no porque a veces porque insisto la pregunta es ¿por qué tiene que haber una cláusula? ¿por qué no puede valer el mero ejercicio filosófico en cuanto en cuanto ejercicio mental ¿no? ¿por qué tiene que haber algo más? sí, sí, sí saludo también ahí se sumó Diego que está hablando sobre depende de los modelos de consultoría está Leonel ahí diciendo que creo que vos no vengas a la orgía no sé que no venga a la orgía no sé si es para vos o para el ciego ¿para quién? el ciego que el ciego claro el ciego el ciego no, pero bueno podría ser interesante y estoy pensando acá preguntan ¿qué es una consultoría? yo le llamo consultoría filosófica digamos al ejercicio de encontrarme yo un tanto filósofo con una persona cualquiera que sea sin ningún tipo de conocimiento previo que quiera tener un espacio de reflexión y diálogo sobre el tema que le interese que quiera no tiene por qué ser un problema que te atraviese toda la vida decir oh estoy re mal podés estar re bien e igual hacerlo a eso llamo consultoría porque en esta idea que vos decías también de hacerlo de manera grupal ¿no? también se puede hacer algo así a mí me recuerda a lo que a lo que me pasa a mí con los cursos de filosofía los cursos de filosofía está bien si bien ahí yo pongo un programa yo elijo los temas yo elijo los recortes de autores y todo lo que se va dando en los encuentros es un poco eso digamos porque la gente las personas que vienen a los cursos sacan cuestiones personales ¿no? también o sea estamos viendo qué sé yo por ahí estamos viendo algo de Kant pero a cada uno le pega distinto Kant y cada uno va a tratar de relacionar con lo que le está pasando entonces un poquito un poquito no quiero decir no estoy diciendo que yo haga esto que yo no tengo ni idea de consultoría filosófica por eso estoy consultando a vos como es pero un poquito estas cosas que vos mencionás ahora me estoy dando cuenta suceden en los cursos también al no ser un curso cerrado académico no hay examen no es que tenemos que estudiar a este autor o este tema pasa un poco en los encuentros sobre todo en los encuentros en vivo ahora son por Zoom que cada uno cuestiona desde cómo lo interpela ese tema o ese autor ese filósofo y desarmamos un poquito también conceptos que teníamos un poco arraigados tratamos de construirlos de otra forma si bien no es tampoco que seguimos unos pasos específicos sucede algo así ¿no? esta transformación y a mí me gusta siempre comparar la filosofía en general o sea mi manera de ver la filosofía con la alegoría de la caverna de Platón ya lo dije creo que en casi todos los vivos esto tomando la idea no de pasar de la ignorancia al saber eso no lo sabe así de Platón sino de la idea de cambiar de perspectiva ¿no? o sea uno veía siempre las cosas de una misma forma ¿no? ese sería el polisionero de la caverna y de pronto descubre otra forma de ver eso mismo ese mismo problema esa misma esa misma situación que acá hago esa diferencia con Platón para mí la forma a la que llego no es la verdadera no es como salir de la caverna llegar al mundo real y listo y termino ahí sino que es otra entonces me parece por lo que vos estás contando ahora que es algo similar la consultoría digamos bueno yo siempre vi esta situación de esta forma y ahora gracias a no sé 3, 4, 10 encuentros que tuve con Fede la veo de otra forma que no significa que esto sea la verdad o que Fede me haya dicho lo que tengo que hacer pero me dio una perspectiva distinta y entonces ahí yo puedo decir bueno la tomo me sirve o no me sirve sigo indagando o no sé pero creo que tiene que ver con esto ¿no? con un cambio de perspectiva me parece absolutamente porque aparte en la alegoría de la caverna se da esto ¿no? la conciencia de estar atrapado se da no estando atrapado después ¿no? pero uno después o sea el hombre de la caverna sabemos que está ahí se libera sale se da cuenta que estaba atrapado y vuelve ¿no? no es que se queda afuera entonces de alguna manera o sea las personas que acceden al espacio de la consultoría como las personas que acceden a la filosofía en general tienen que volver a su vida cotidiana o sea se vuelve ahora ¿somos los mismos nunca? que antes después de este ejercicio a ver y de esto depende de cada persona ¿habrá gente que ha pasado en mi consultoría que le ha gustado ¿habrá gente que no? digamos ¿habrá gente que le ha sido útil ¿habrá gente que le haya sido inútil? no lo sé porque o sea eso digamos es tan personal de cada uno incluso algo luego vos decías bueno paso también los cursos claro a ver es que la consultoría filosófica no es nada nuevo tampoco no es nada que ay mirá inventamos algo que no existía antes es como de alguna forma voy a decir esquematizar pero como porque no me sale otra palabra pero no es que esquematizamos pero es como darle un espacio propio a algo que la filosofía ha hecho a lo largo de su historia claro es decir bueno pensemos nos tomamos este tiempo aparte yo lo hago en el libro como vos decís se puede hacer grupal me gusta el libro en el sentido bueno este es tu espacio tenés toda mi atención para que yo te haga preguntas no siempre las preguntas más cómodas de la vida ¿no? pero bueno y para que vos puedas pensarte ¿no? o sea se trata del otro yo soy un facilitador por eso me gusta poner el concepto de orientación no me gustan esos conceptos consultorías y te lo uso porque a veces suena como bueno consulto con alguien pero me gusta esta noción de yo tengo ciertos conocimientos y los voy a a donar para que vos puedas iluminar tu vida no no se trata de eso se trata de de encontrarte con alguien que que te ayude ¿no? o que no que te ayude pero que te guíe para para el autoconocimiento conocete a ti mismo ¿no? para hacer eso te iba a preguntar mirá ¿aplicás un poco la mayéutica socrática en la que se pueda? yo creo que no hay forma de no hacerlo ¿no? es decir la idea de cuestionar de interpelar de vamos a pensar lo diferente de incluso utilizar la ironía ¿no? uno de los libros también más conocidos de esta que no solamente de la consultoría sino de filosofía para y con niños y cómo hacer talleres de filosofía es de Oscar Brené Fier filosofar como Sócrates ¿no? él incluso hasta trata de ser esa figura hasta trata a veces diría de caer mal y de incomodar a las personas y lo logra pero pero bueno porque tiene que ver con esta noción ¿no? de llevar incluso al otro hasta el extremo después está obviamente el cuidado el respeto ¿no? yo soy en ese aspecto eso es muy personal no si veo que estoy digamos como pinchando mucho me doy cuenta que no tiene sentido tampoco destruir a otra persona emocionalmente no no es mi responsabilidad esa ¿no? o sea volviendo un poco a las preguntas que hacías antes el cuidado del otro creo que es fundamental esto se trata de una experiencia filosófica en la cual uno se toma el tiempo de hacerse esas preguntas que por ahí de otra manera no se las haría o de desarrollar preguntas que ya se ha hecho ojo claro no quería aclarar otra cosa ahí más arriba en los comentarios había alguien que decía tipo uy sí qué bueno la consultoría qué sé yo aguante la consultoría vamos menos al psicólogo yo no lo pondría yo no sé ahora me contás qué pensás vos pero yo no pondría como una especie de rivalidad ¿no? por estas aclaraciones que hacíamos antes también de decir bueno no andá a la consultoría filosófica en lugar de ir al psicólogo creo que hay cuestiones que tienen que ver con la psicología o más específicamente con el psicoanálisis que es la parte por ahí que más conozco de la psicología y hay cuestiones que no y que se pueden abordar desde el modo filosófico pero no es que una excluya a la otra o que esto viene a reemplazar al psicólogo ¿no? yo no me metería en eso digamos a veces dan un poco de ganitas de meterse en esa ¿eh? ah vos sos medio contra el psicoanálisis no no soy contra el psicoanálisis a ver yo creo que a mí me gusta hablar más de la psicología en general porque el psicoanálisis es una de las tantas formas de hacer psicología ¿no? entonces si por ahí es la que más pegó en la Argentina no sé claro y debemos decir la verdad que yo no no sé si es la verdad pero que el psicoanálisis tiene mucha base filosófica ¿no? a ver el tema es si se quiere yo no sé no es una rivalidad de ninguna manera muchas veces yo creo que a veces la gente acude al psicoanálisis ¿por qué? porque no hay otro espacio ¿sí? no digo que porque sea lo mejor ni estoy hablando mal del psicoanálisis no hay otro espacio yo no sé si toda la gente realmente busca hacer un tratamiento de larga duración digamos mucha gente lo que busca es un espacio de diálogo ¿no? encontrarse con alguien que le responda o que le haga preguntas a ver ¿a quién a quién no le gusta tener un espacio en el cual tenés toda la atención en el cual vos podés hablar de estas cuestiones que como decíamos antes la vida diaria la urgencia no sé el laburo no te dejan preguntártelas y tener una persona que está ahí como disponible para escucharte y también para preguntarte y tenés que bancar esa parte ¿no? pero ¿a quién no le va a gustar eso? es como un mimo también a no sé al alma ponele ¿no? es que una buena pregunta perdón una buena pregunta considero es el resultado de una buena escucha entonces a ver yo lo que digo es la psicología en general no puede tener o no debe tener el monopolio del diálogo ¿sí? entonces tiene su espacio de aparición que creo que es o sea que de ninguna manera la consultoría viene a quitárselo ¿bien? de ninguna manera se está o al menos yo estoy proponiendo bueno la gente que no la llamamos al psicólogo bien ahora ¿cuál es el espacio digamos circunscripto de la psicología? ¿tiene que ver con patologías mentales? ¿tiene que ver con la propia existencia? ¿con qué tiene que ver? insisto la consultoría filosófica creo yo no existe para tratar para curar patologías mentales existen otros espacios otras formaciones otras disciplinas que soy sumamente respetuoso de ellas bueno Félix es sumamente respetuoso de todas ahora cuando se trata del plano existencial ¿no? cuando se trata del plano de no hay una patología acá de base o falta no sé o una carencia de incorporación de químicos o lo que sea sino una cuestión existencial que quiero pensar en mi propia existencia bueno esto es un trabajo que siempre ha hecho la filosofía incluso insisto muchas veces la psicología a ver hay muchos colegas que hacen consultoría filosófica con formación psicológica ¿no? en otros lados por ahí en que yo decía el tema del congreso mucha gente no es que nace que viene desde la filosofía como carrera de base ¿por qué? porque encuentran que se requiere algo más entonces muchas veces la psicología hace filosofía no sé si la psicología muchas veces quienes ejercen la psicología y no es una crítica a esto digo que lo considero yo ejercen filosofía yo particularmente no voy a salir con no sé tipo con la corporación a decir no podés hacer alejate de mi filosofía dejá de hacer preguntas socráticas no o sea la barra lo que lo hagas pero digo muchas veces se hace filosofía pará que estoy adivinando dónde vas entonces ahora vos vas a decir que el consultor filosófico puede hacer psicología no 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 lo que estoy diciendo es que yo no le llevo arreglar el auto al que me arregla la moto sí está bien está bien por eso pero está bien pero está bien pero tampoco el de la moto lo lleva el del auto o sea cada lugar tiene su espacio si el de la moto te dice yo te arreglo la moto te arreglo el auto bueno sí porque no hay mecánicos porque no hay porque no hay mecánicos o sea si yo estoy esa es la cuestión vamos a decir con la metáfora que me gusta si yo estoy en una ciudad en donde son todos mecánicos de moto y tengo un auto obviamente le voy a llevar el auto al mecánico de moto si no hay que haga algo entonces yo me especializo en motos pero la verdad también me gustan los autos y también los arreglo bueno acá no se arregla pero bueno ahora ¿por qué nos o sea me parece bárbaro y acá voy a hablar más de la filosofía a ver la filosofía quienes nos hemos formado en filosofía la filosofía como personas que hacen filosofía y no como un ente abstracto son los que nos hemos alejado de la vida de las personas entonces las personas siempre han tenido cuestionamientos existenciales y entonces ahí aparecieron otros ahí aparecieron los mecánicos de motos digamos ahí aparecieron otros ocupar ese espacio que nosotros dejamos y ahora lo vamos a tratar de recuperar claro no es que aparecieron como uy es la mía o sea si viene la persona no claro públicamente ni planteo un espacio mirá que esto queda grabado si no no es que ya lo sé porque aparte ni planteo un espacio esto es un espacio distinto para pensar desde la filosofía ¿si? desde una formación filosófica de quien lo hace distintas cuestiones a ver por ejemplo a Cámara del Plato en la provincia de Buenos Aires un profesor de filosofía puede dar la materia de psicología estamos hablando del plano educativo en el colegio secundario parece un destatino o sea está bien que los profesores de filosofía si no tenemos muy poca carga horaria para poder dar nuestra propia materia o al revés yo creo que la persona que me dio filosofía en el secundario no era de filosofía era de psicología pero muchas veces pasaba eso porque no había tantos graduados de filosofía hoy por hoy yo sé que sea circunscripto un poco eso es porque hay más graduados de filosofía pero años antes que la carrera estaba cerrada podía dar licenciados en ciencia de educación gente de abogacía gente de psicología sigue pasando bueno ahora el tema es cuando la filosofía empieza a desarrollarse bueno a ver el psicoanálisis que diga el psicoanálisis si es si es kirchnerista claro que diga si es kirchnerista claro que diga si digamos cuál es su espacio de aparición perfecto y creo que no vamos a hablar si lo que se trata es un espacio para hacer análisis existencial y ese análisis existencial extendernos un montón de tratamientos porque te voy a decir que en realidad es una patología bueno ahí ya entramos en otra discusión hay una cosa una cosa que me parece bastante clara que es si el tema de las patologías mentales o si alguien tiene qué sé yo si alguien es no sé psicótico por nombrar una categoría debe ir al psicólogo no se debe tratar desde la psicología pero después están estamos por ahí me atrevo a decir los los normales entre comillas que yo he hecho como paciente ¿no? obviamente psicoanálisis he hecho años de terapia que uno va y uno dice bueno a ver no tengo una patología pero soy una persona con problemas con cuestiones comunes tal vez pero que busco ese espacio de análisis ¿no? donde hablo con alguien hay una persona que me escucha generalmente me escucha más de lo que habla pero cuando habla me mete ahí una intervención que me la deja me desestabiliza me deja pensando en eso pero no tengo como decía antes no necesito ni medicación ni tengo por suerte no sé problemas de ansiedad depresión ni nada sino me gusta ese espacio de análisis vos decís que ahí por ahí en ese lugar en esa esas esas zonas donde no no hay patologías ¿no? vamos a decirlo así las personas comunes las personas normales que queremos hacer terapia tal vez podríamos nuestras cuestiones son más existenciales y por ahí podríamos ir a la consultoría filosófica yo diría a ver me atrevo a decir yo no excluiría tampoco las personas que tienen patologías mentales o que deberían estar tratadas con patologías si es que hay un deber ser digamos yo no la excluyo si esa persona quiere incorporarse bienvenida sea que no espere encontrar una cura digamos esa es la cuestión no es una cosa o la otra puede ser un complemento obviamente ahora vos decís tú es una persona que considerás que no tenés lo que el DSM ¿no? el manual de diagnóstico de estadística de enfermedades mentales considera que son patologías que son unas 300 así que es más fácil estar enfermo que sano ¿no? sí, sí, sí cada vez hay más más allá de eso me va a decir trastorno de no tener nada claro creo que Luma-Renov cita una especie de chiste como que si vos llegás temprano no sé sos psicótico si llegás tarde sos narcisista y si llegás a tiempo sos esquizofrenia no sé como que siempre tenés hay una etiqueta para cada actitud entonces a lo que voy es la filosofía trata problemas o sea no es que trata ni nada o sea la filosofía es para pensar la propia existencia para cambiar perspectiva para hacer preguntas para cuestionar lo dado cuestionar lo obvio a eso se dedica la filosofía ¿bien? habrá gente que no quiere hacer eso y están todos sus derechos ahora si alguien quiere esta noción me gustaría cuestionar me gustaría pensar con otro el diálogo viene esta noción de dúo de dos personas de salir del monólogo de pensar con otro esta noción platónica se quiere de ir elevando anagógico de ir subiendo escalón no sé la supuesta verdad no sé si hay esta verdad que tenemos que alcanzar pero si esta noción de pensar con el otro aunque sea porque yo hoy por hoy la estoy haciendo por como se dice por mí o por Zoom aunque sea virtual es un espacio de encuentro de poder pensar con otro yo también pienso con el otro no es que yo vengo escucho digo si esto es no sé fenomenología qué sé yo no o sea yo me pongo a pensar ahí en vivo y en directo con la otra persona claro y ofrezco mi experiencia sea mucha sea poca en cuestionar mi experiencia en escuchar mi experiencia en por ahí tratar de ver de sospechar esa idea de la filosofía como sospecha de sospechar de estos conceptos y a mí me cansa pero lo digo en algún sentido me cansa ser consultoría filosófica me encanta es lo que más me gusta hacer de las cosas de filosofía pero me agota ¿por qué me agota? porque pongo mucha atención porque cada palabra o sea tengo que prestar atención es que cada palabra puede contener unos supuestos súper interesantes para pensar y colaborar o guiar para que la otra persona se detenga a pensar algo que antes no se hubiera detenido a pensar porque algunos autores para él dicen impositores sí no quiero contestar ahí a José Barrientos que dice pero el psicoanálisis no ayuda a curar sino que facilita la aceptación de la neurosis de las normales a ver yo no no diría que se trata de una aceptación a mí me parece que el psicoanálisis sirve para para salir de ciertas repeticiones ¿no? por ahí para entender por qué uno siempre actúa de una misma forma elige siempre no sé el mismo tipo de pareja por ejemplo el mismo tipo de laburo repite actitudes que no le hacen bien por decirlo de alguna forma y yo no diría que la solución es aceptarla sino que al ir hacia a la causa en lugar directamente al efecto podrías evitar esas actitudes ahora yo te pregunto ¿no? pero yo sí sí yo lo estoy diciendo desde mi experiencia como paciente claro bueno pero evidentemente tenés una experiencia pero aunque estoy haciendo esto pasa que estoy conectando el cargador que me quedé me estoy quedando sin carga y no quiero quedarme sin carga ¿no? en el celular digo sí pareciera por lo que vos decís entonces que el psicoanálisis podría darte ciertas respuestas ¿no? ciertas explicaciones vos elegís siempre el mismo tipo de novia porque tenés un mambo con tu vieja total ¿qué sé yo? no sé igual siempre lo pinchan ahí al psicoanálisis bueno que siempre va a la mamá a la mamá seguramente hay muchas cosas estoy utilizando un estereotipo perdón vamos a usar ese estereotipo tenés razón te van a decir no sé qué respuesta te va a decir porque no soy psicoanálisis psicoanálista ¿no? por suerte no, perdón hablando en serio ahora te voy a proponer un paradigma de pensamiento ¿no? te voy a proponer un marco teórico a partir de ciertos conceptos ahora yo pregunto ¿por qué ese marco teórico en otro? ¿por qué esa respuesta en otra? no, sí sí, es una respuesta imposible tampoco creo ya te digo igual estoy hablando como paciente no sé yo y no estoy bardeando perdón o está mal digo pero sabemos que si no existe un paradigma y está bárbaro yo también lo pienso a ver voy acá muchos ya lo saben mi mujer es psicoanalista y yo muchas veces tengo debates con ella y le digo bueno pero esto es así porque no sé el psicoanálisis lo plantea así pero hay otra manera de verlo eso siempre yo también lo planteo y lo pienso de alguna manera en ese aspecto podemos decir que el psicoanálisis es auténtico tiene sus paradigmas tiene sus ideas y te las dice ¿no? después ¿cómo las dice? después si hay quienes la plantean como si fuera la verdad revelada o tienen que oran esto eso depende de cada persona por eso tampoco yo quiero quedar en el estereotipo y decir esto es el psicoanal no sé porque no lo es insisto no estudié psicoanal psicoanalítico para poder decir que es y que no es ahora la pregunta es sabemos que tiene un paradigma un concepto un supuesto y desde ese supuesto vamos a encontrar respuestas o lo que queramos ¿no? ahora insisto ¿por qué ese paradigma y no otro? si se quiere o sea la apertura que tiene la conceptualidad en toda su dificultad que yo hablaba hoy de tener un método de poder definirla cabalmente y de todos los debates que no creo que no se van a cerrar nunca de todo eso surge me parece esta noción de bueno no hay una respuesta o sea por ahí viene una persona que me dice habla del problema del sentido de la vida y surgen unas ideas con esa persona y viene otra persona y me dice exactamente la misma pregunta y surgen otras totalmente distintas yo no o sea no tengo un solo mar o sea es como el elige tu propia aventura ¿no? los libros eso que no hay o sea no tengo una respuesta predefinida para cada pregunta porque no tengo respuestas ¿esto es mejor o es peor que el psicoanálisis? ni es mejor ni es peor y eso ya le corresponderá a otro yo no soy coincido es otra cosa yo vengo a ofrecer mi corazón ¿no? o si sos juanete vengo a ofrecer mi canelón pero bueno eso no no está bien yo vengo a ofrecer mi corazón esto es lo que yo al menos vengo a ofrecerles digamos o me gusta ofrecerle a las personas yo no puedo ofrecer respuestas pero de alguna manera ya sabemos porque nadie va a venir a hablar con alguien de filosofía queriendo respuesta ¿no? porque ya sabemos que no respuestas provisorias o sea yo ahí defiendo siempre eso de que tampoco digamos que la filosofía es solo la pregunta alguna respuesta provisoría se da todos los libros que tenés atrás digo no son las preguntas para decir no son todas todos los libros escritos en la historia de la filosofía hay un montón de respuestas y argumentación de esas respuestas de por qué esa respuesta en otra barba digo a lo que hoy es posiblemente alguien se haya llevado pasa que a mí me gusta mantenerme en esa apertura en lo personal yo creo que la consultoría filosófica considero que la consultoría filosófica mantiene esa apertura o sea no te vas a llevar por ahí ese es el tema hay un este que al lado dice ala la resolución de conflictos a veces digo yo ¿no? por ahí se puede resolver conflictos no te lo puedo prometer de antemano me gusta igual porque por ahí no sé no sé cómo te sentís vos pero yo medio como que te apuro un poco en algunas cosas porque claro a ver al ser medio como algo nuevo o algo no tan académico ojo y a mí me pasa desde hace años con los cursos ¿no? la visión desde la academia que yo dé cursos abiertos de filosofía y charlamos y mucha gente de la academia no le copa eso ¿no? entonces yo digo ahora medio como por ahí te apuro en algunas cuestiones ¿no? tenés que ponerte un poco como a la defensiva tal vez de esto pero me gusta también sacar todas las dudas y que los que estén viendo y lo vean despojado pero que absolutamente no no así como o sea si vos a la consultoría filosófica ¿no? y te dicen todo sí está bien no es una consultoría está bien nada pero te hacen todas preguntas fáciles es una cagada esa consultoría filosófica porque no se hacen pensar nada bueno ¿y te gusta eso? y contame tal cosa y es lindo eso pero ¿qué estás preguntando? preguntame algo en serio bueno de alguna manera a ver porque es a través del ejercicio de la pregunta ¿no? que esta idea se va que la consultoría también y quienes nos dedicamos a esa podemos o sea si yo puedo responder algunas preguntas de alguna manera mejor o peor pero es porque tuve que hacer este trabajo que hablábamos al principio de cierta formación de lectura ¿no? para poder construir mi marco teórico para poder construir mis argumentos para poder defender esto no defenderlo a ciegas para poder reconocer también sus falencias sus defectos sus carencias digamos pero sus límites sus límites claro está porque el cielo es el límite ¿no? la gente se recompone hablando sí escuchame algo así parece estar armando un diálogo hay muchos por suerte muchos comentarios yo voy leyendo sí a poco pero no quiero tampoco distraerme mucho con eso ¿qué opinás del otro extremo que es lo que sería tal vez lo que sé menos tenido seriamente tal vez y toda esta movida del coaching ontológico el counselor no sé porque a veces como que se confunde todo ¿no? entonces consultor filosófico ¿qué haces? coaching ontológico no eso es otra cosa si me vas a pagar yo tengo que sí que hago eso pero en realidad a ver una vez más a mí el coaching ontológico ¿para qué sirve? ¿o qué propone? ¿para qué sirve? alcanzar ¿sabes? alcanzar objetivos por eso funciona tanto las empresas ¿por qué ontológico? Diego Diego Lodestro que andaba por ahí lo tiene muy muy claro la respuesta que tiene que ver con que incluso quien lo formula es un doctor en filosofía ¿no? ontológico hace referencia a dos cosas primero una palabra difícil que esto es una visión mía perdón si me está escuchando no me peguen tanto después primero porque pega si vos te pongo una palabra medio difícil así decís che pero esto está bueno no sé pero tiene que ver también con esta noción de ir al ser de cambiar el ser ¿no? si yo cambio mi pensamiento cambio mi lenguaje cambio mi pensamiento cambio mi ser cambio mi realidad ¿no? porque también hay una especie de supuesta en el cual la realidad es lingüística todo parte del discurso entonces si yo cambio mi forma de pensar y soy positivo la realidad cambia y es positiva y es buena para mí a ver insisto entonces pero esto considero yo mi lectura de todo esto es que es parte de una razón instrumental ¿no? parte de una cuestión pensada en fines yo quiero alcanzar cierto objetivo ¿cómo ser un buen líder? porque yo quiero trabajar en una empresa que la empresa sea productiva entonces quiero que mis empleados produzcan lo más posible con el menor gasto posible porque esto se trata tener un proyecto lucrativo y entonces quiero ser un buen líder bueno entonces yo de alguna manera a través de un coach que me guía hacer coach es el que te dice lo que tenés que hacer es el que te arma el equipo o sea ¿dónde viene para coach? del sillón donde está sentado el técnico que te dice lo que tenés que hacer ¿por qué? se llama director técnico no filósofo porque el director te dirige bueno entonces esta persona te dirige te dice ¿qué tenés que hacer? te ayuda con ciertos ejercicios extraídos de distintas metodologías para que vos puedas alcanzar un objetivo ser mejor líder ser más productivo bueno esta es un poco mi lectura sucinta no quiero decir que con esto estoy dando la cátedra que es el coaching antológico ahora yo después puedo hacer mi propia crítica siquiera hasta incluso ideológica respecto de esto pero no lo voy a hacer ahora yo lo que voy a trazar es un poco la diferencia en la consultoría filosófica yo no te puedo prometer al menos Federico Mana no te va a prometer alcanzar objetivos porque yo no quiero utilizar una razón instrumental yo quiero utilizar una razón crítica o sea algo que me decía en su momento José charlando viene alguien y me dice estoy mal porque no me puedo cambiar el auto bueno yo primero porque no sabría decirte cómo cambiar el auto pero bueno no voy a decir bueno vamos a trabajar en que puedas ser más productivo generar más dinero y vos puedas cambiar tu coche que me encantaría pero no tengo ni siquiera la herramienta para que te voy a mentir yo lo que voy a tratar de hacer es preguntar por qué querés cambiar el auto y no es que te digo que está mal cambiar el auto ¿eh? ¿por qué? sí, sí, sí ¿a qué refieres? ¿qué está todo? o sea el supuesto que encima que lo querés cambiar no lo podés hacer te hace sentir mal no sé si se nota un poco la diferencia sí hay algo que me gusta a mí que es la consultoría filosófica para empresas y vos decís ah pero estás sos una contradicción vestida con un suéter marplatense y un alfajor en la mano sí bueno yo lo que planteo en la consultoría digamos es que emprender hacer cosas también implica cuestiones filosóficas toma de decisiones implica saber qué quiero y qué no quiero implica saber qué problema antes de resolver un problema hay que saber qué problema bueno ahí es donde puede trabajar la filosofía después ¿cómo alcanzar sus objetivos? y no preguntárselo a alguien que haya alcanzado otro tipo de objetivos ¿no? pero el coaching no cuestiona esos objetivos yo vengo y digo lo que yo quiero es no sé poner un parripollo en frente de la cancha de San Lorenzo listo te voy a coachear para que lo pongas no te cuestiono no se cuestiona los objetivos a ver no podría hablar por el coaching odontológico no podría hablar por los coach yo considero que de alguna manera no porque vos no le estás pagando a alguien para que te cuestione salvo que esa persona encuentre que tu potencial no es para un parripollo sino para que pongas en frente de la cancha de San Lorenzo no sé un un foodtruck vegano porque no hay hay 25 parripollos ahí en el nuevo gasómetro en el bajo flores pero no hay foodtruck vegano y hay una demanda de foodtruck vegano entonces por ahí te lo cambia pero no cambia el objetivo inicial o sea no te cuestiona el objetivo inicial de generar un a ver me siento que estoy hablando un poco sin saber yo lo que quería es de alguna manera establecer si viene alguien venís vos a mi consulta filosofía y decís no estoy mal porque quiero poner un parripollo no es que yo me voy a poner a cuestionar la funcionalidad o no del parripollo pero la cuestión es por qué te sentís mal o por qué entonces poder desandar ese camino que te llevó a vos a esa conclusión yo no te puedo ayudar tampoco sé si quiero realmente a conseguir tus objetivos a ver si yo vendiera ese discurso por ahí me voy a cobrar 400 pesos una consulta y tener una consulta por semana podría cobrar 3000 pesos y tener 10 12 por semana qué sé yo pero bueno también quiero ser honesto conmigo mismo y con lo que puedo ofrecer y con lo que no sí y estaba pensando perdón un parripollo mientras vos pensás la pregunta que hay una pregunta cultural que es un parripollo es una parrilla donde se cocinan pollos en vez de 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 vaca viene del griego parri parrilla y en latín latín pollo que significa gallina pequeña no iba a decir algo con respecto a esto y no y se me fue se me fue con lo del parripollo pero bueno tenía que ver con otra pregunta con respecto a la consultoría al coaching más que nada y a los objetivos y este uso de la razón instrumental ¿no? que a veces es medio como como ciega ciega a otras cosas bueno listo no hay no hay tanto cuestionamiento lo que te decía recién sino vamos directamente al objetivo por ahí te puedo plantear un objetivo mejor como decías vos pero bueno tampoco nos metamos tanto en el coaching sí a ver a veces puede pasar que alguien venga y quiera saber por qué no puede tener una relación sentimental estable ah ahí está y listo pará ahí me hiciste acordar ahí me hiciste acordar porque cuando sí porque cuando vos dijiste si alguien te cuestiona no sé que está mal porque no puede cambiar el auto y vos decís bueno pero por qué eso te hace sentir mal yo ahí me sonó como una pequeña alarma y dije momento la consultoría filosófica trabaja los sentimientos de las personas ¿por qué no? a ver en el sentido de eso depende de cada uno por eso acá tenemos lo experiencial lo lógico lo argumental porque acá es interesante esto perfecto el sentimiento el amor vamos a pensar racionalmente el amor y llegamos no sé podemos llegar a la idea de que en realidad la atracción por otra persona es una funcionalidad de nuestra fisiología que es lo que quiere pero ahí ahí lo estás tratando de un modo que yo creo claro ese ejemplo es más como universal bueno hablemos del amor claro que por ahí me parece más filosófico tal vez eso tratarlo universal que meterse con el sentimiento particular del consultante por eso digo a lo que iba con esto es perfecto ponemos que llegamos a esa conclusión bárbaro la persona se va a dejar sentir mal porque no le clavaron el visto no no te lo puedo firmar no bárbaro a mí no me clavaron el visto mi novia todavía pero digo porque hay una cuestión entre la racionalidad y el sentimiento ahora ante esto es que mi objetivo acá se diría hasta que no es que la gente se deje de sentir mal o se empiece a sentir bien ojalá yo pueda colaborar con eso pero no te lo puedo prometer porque yo lo que voy a hacer es tratar de cuestionarte y tratar de que ambos podamos dialogar sobre el concepto de amor sobre el concepto de este sentimiento de poner en palabras de qué era este sentimiento de cuestionar si uno está enamorado de la persona o uno está enamorado de la idea de esa persona ¿no? ahí iría yo o sea una vez más no se trataría de una crítica de una razón instrumental en el sentido de decir bueno vamos a ayudarte a que esta persona te dé bola te dé cabida con la filosofía mira hablale decirle estas palabras de Platón ¿sabes qué? la tenía en los pies no no se trata de eso me parece que a ver e incluso preguntarle al otro ¿por qué? o ¿qué? ¿por qué querés pensar esto filosóficamente? ¿qué es lo que querés? ¿qué es lo que buscás? yo siempre planteo la idea de que la otra palabra la otra palabra la otra persona plantea una pregunta como inicio esto me resulta muy interesante porque la forma de plantear la pregunta ya habla del otro cuando es una pregunta del tipo ¿cómo hago para? o ¿cómo? que empieza con ¿cómo? se busca algo procedimental hay algo que se quiere resolver y se busca la manera de hacerlo si se pregunta el por qué hay una cuestión del origen a lo cual yo pregunto ¿no estás preguntando por el origen? si supieras el origen ¿te cambiaría algo? hoy alguien me preguntaba cuáles eran los seis pasos en el método bueno o del método que estoy planteando en la tesis los dos primeros son presentación de problemas es decir que la otra pregunta que la otra persona perdón haga la pregunta pero no siempre esa pregunta es la pregunta que le inquieta esto me lo da un poco la experiencia entonces cuando uno empieza a cuestionar a veces empieza a a develar ¿no? la idea de la verdad para los griegos empieza a sacar ciertos velos y llega a cierto núcleo problemático conflictivo o temático que está escondido ahí detrás de esa primera pregunta ¿no? y por ahí no es que alguien quería saber por qué sufro por amor como la canción de de rata blanca sino o sea puedo vivir sin amor por ejemplo ¿no? que hay una pequeña diferencia entonces en el acto mismo de preguntar uno yo creo que ya manifiesta o cree manifestar eso que busca insisto nadie leería un libro de Platón de Nietzsche de Hannah Arendt buscando una respuesta para cómo no sé resolver su vida creo que nadie haría eso no sé no sé ¿y por qué leemos? porque por ahí entendemos que nos va a plantear otra perspectiva va a aumentar nuestro conocimiento nuestra cultura y nuestra mirada sobre las cosas de manera tal sea una cuestión indirecta de manera tal que esa mirada permita vivir la vida de otra forma menos angustiante entendiendo más ¿no? como Matrix ¿viste? esa idea que Neon a un momento creo si no entendí mal la película por ella entendí re mal pero como que el tipo podía ver el código base ¿no? la estructura de la Matrix bueno la filosofía logra un poco eso o sea o no sé si logra busca encontrar a través de esta perspectiva ¿no? de este aumento de perspectiva cómo funciona no sé si es cómo funciona pero esa matriz ¿no? ideológica conceptual teórica emocional también a veces que está por detrás como la película que la verdad no la vi la vi por el documental de Zizek del tipo que se pone los lentes y empieza encuentra los lentes y empieza a ver ¿no? ¿qué película es esa? yo también vi fragmentos del documental pero no sé cuál es la película original pero lo que ves como el capitalismo digamos claro la película de Zizek es el pequeño manual de la ideología o algo así la película en sí creo que alguna vez la busqué para darle anuncio en un momento cuando daba clases en colegio en colegio después vi que no era para no sé que no era como muy apropiada por cierto contenido que se ve que tenía no sé la película es buena no sé pero qué falta de respeto ¿no? hablar de una película que uno no vio pero bueno es muy argentino eso yo no viajé pero me contaron vos creés vos creés que la filosofía ya que hablamos de preguntas y respuestas yo defendía esta noción de que hay respuestas ¿no? también de que las respuestas son provisorias digamos yo creo que no hay que tomar ninguna respuesta como última pero que respuestas se deben dar que no nos debemos quedar con esa imagen de que la filosofía solo preguntas ¿vos creés que la filosofía puede en general te pregunto ya saliendo un poco de la consultoría pero está relacionado también ¿puede llegar a una verdad? ¿se puede alcanzar ese objetivo de la filosofía llegar a una verdad? ¿o no importa eso? ¿importa el cambio de perspectiva aunque ninguna sea verdadera? si la filosofía busca la verdad y la encuentra entonces deja de buscarla por lo tanto deja de ser filosofía porque la filosofía la busca a ver el concepto de verdad considero yo que es un concepto muy complejo y que se puede tratar de distintas perspectivas porque podemos caer en la tentación de hablar o todo es verdad esta es mi verdad la que yo conozco la que yo es la verdad y la verdad o hablar que nada es verdadero entonces todo discurso es válido y entre esas dos opciones no me gusta ninguna de las dos ¿por qué? porque si todo discurso es válido entonces es tan válido decir vamos a vacunarnos contra el COVID o la COVID-19 para que la pandemia pueda cesar como decir no sé la vacuna no sirve para nada la inventó Bill Gates nos ponen un chip es el mismo nivel de discurso y en nuestra vida cotidiana vamos viendo que ciertos discursos o sea que ciertas ideas o sea vos podés no creer en la ciencia y qué sé yo y dudar de todo no es todo mentira la tierra es plana bárbaro pero estás usando ahora estoy usando internet qué sé yo que requiere un satélite o sea que requiere un montón de conocimiento hay ciertas ideas ¿no? un plano de la realidad que me excede y que yo puedo trabajar la verdad en tanto y en cuanto bueno enunciado correspondentista este enunciado pero criterio correspondentista este enunciado corresponde con cierta realidad por ciertas pruebas que tenemos qué sé yo si yo voy al médico no sé vuelvo y le llevo el auto yo no le llevo el auto a un mecánico alternativo que le haga Feng Shui al auto porque no sirve se lo llevo a uno cuando se rompa pero cuando se rompa ahora ¿cuál es la verdad? se rompió esta pieza la voy a cambiar y ahora funciona sí pero eso puede ser meramente claro puede ser meramente instrumental digamos funciona pero que funcione no significa que sea verdadero y bueno pero ahí está el tema de las pruebas el qué sé yo hay cosas que funcionan supuestamente pero en realidad no es que lo que hace funcionar es eso que decíamos que lo hace funcionar sino otra cosa ¿no? yo te puedo decir ¿sabes que le tiro al auto unos gramitos de azúcar y anda re bien? y por ahí anda bien porque qué sé yo le pongo muy poca azúcar y no lo suficiente para destruir todo por ahí pero qué sé yo ahora una vez más ¿esa es la verdad? ¿o qué nos referimos con la verdad? yo considero que después por otro lado que hay que manejarse de alguna manera en el medio parece muy tibio lo que estoy diciendo ¿no? pero porque después el otro riesgo es decir bueno esta es la verdad y la verdad se transforma en un deber ser pero uno puede decir hay una verdad perdóname que te interrumpa pero uno puede decir hay una verdad pero es inalcanzable que no es lo mismo que decir que no hay verdad ¿para qué me sirve que haya una verdad? o sea ¿cómo puedo saber yo que hay una verdad si es inalcanzable? ¿es una contradicción? sirve está bien está bien ¿para qué sirve? sirve para seguir buscando porque vos decías bueno si yo digo no sé si encuentro la verdad no hay más filosofía si no hay verdad por ahí no tiene tanto sentido entonces esa filosofía si no hay verdad uno puede decir bueno hay una verdad pero es inalcanzable pero bueno yo sigo tratando porque es una medio alocant esta cosa dejame que ahora nombre a alguien yo esta cosa como que bueno los saberes últimos son inalcanzables pero el ser humano tiene una tendencia a querer alcanzarlos ¿no? esta especie como de contradicción entonces sirve medio como la zanahoria del burro y digo bueno sigo 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 aunque nunca la voy a alcanzar por ahí creo que puede ser una solución con él sí digamos es como la idea del conocimiento ¿no? en el plano científico y a ver nunca o sea nos quedan un montón de cosas para saber cada vez que ¿no? que conocemos algo parece que aumenta el plano de lo que ignoramos y en algún momento la verdad era la mecánica clásica de Newton y después vino Einstein y hizo el creativo y después vinieron la teoría de la física cuántica y no es que rompió todo pero bueno necesitamos algo y ahora tenemos ciertas teorías y bueno ¿cuál es la verdadera? ¿se sabe cuál es la verdadera? bueno hay una porque funciona y otra porque tenemos mayor cantidad de pruebas de falsacionismo o porque no la podemos falsear tan fácil ahora a mí en lo particular el concepto de verdad con mayúsculas me parece que a mí en lo particular me va a decir eso es que me resbala pero no me preocupa porque si es inalcanzable ¿para qué me voy a preocupar? si no voy a poder alcanzar ahora ¿eso implica que yo quiera dejar de conocer? ¿eso implica que yo quiera dejar de indagar? porque insisto el problema es que si yo niego toda verdad entonces considero yo que no hace falta o sea todo puede ser verdadero ningún discurso vale entonces yo creo que hay que manejarse en el cuestionamiento en el escepticismo a veces sirve a veces no hay algunas hay veces que porque si no no sé deberíamos dejar de lado el concepto de autenticidad de ser genuino que no es que sean los mejores conceptos del mundo digo pero entre el nihilismo por ahí decir nada vale o está todo lo mismo o decir esta es la única verdad yo creo que hay un largo trecho no digo que vos lo digas que hayas dicho eso por alguna manera pero la filosofía Badiou habla mucho como que la verdad la filosofía busca la verdad que se da en la composibilidad a ver quiero decir algo yo no soy una persona muy académica ni que esté leyendo todo el día y que lo que digo es que hay Badiou son ideas que se me vienen a la cabeza porque me acuerdo que alguna vez leí no es que y si el resto no leyó me parece perfecto pero es muy interesante que él sostiene que me gusta o sea la filosofía si busca la verdad y la verdad se da como en otras disciplinas la política la matemática la poesía el arte como hay distintos tipos de verdades y en esa conjunción de estas disciplinas ahí podría emerger la verdad en tanto categoría que que tiene ciertas condiciones y ciertas características y a partir de ahí es lo que habría que buscar la filosofía porque de otra manera negar toda verdad que es todo juego de lenguaje bueno sería para él después de discutir otro día una especie de sofismo en definitiva respondí tu pregunta yo creo que no la merodeamos la merodeamos pero sí 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 ¿sabes que a mí me encantaría decirte que sí? o sea hay muchas cosas que a mí me gustaría hacer reprimido el pibe ahora viene tu pareja y me dice eso de represión no bueno pero hay muchas respuestas que me gustaría dar pero que no me siento honesto si las doy a mí me encantaría que haya una verdad ¿a quién le gustaría que haya una verdad? y dice che, es esta la podemos alcanzar la podemos compartir pero por otro lado sería tranquilizador sí si yo niego todo tipo de verdad no podría ni hablar o sea a mí me gusta esta idea también de cierta perspectiva esta es mi perspectiva y comparándola en la perspectiva del otro no es el famoso ejemplo del elefante que veían varias personas ¿no? para uno un elefante era la cola para otro era la pata para otro era la trompa en realidad el elefante todo qué sé yo y la visión se complementa con la visión de los demás bueno igual creo que esto hablaba de los ciegos así que mucha visión no era pero bueno se entiende Fede me encantó compartir este espacio este tiempo esta charla y querés dejar alguna manera de contactarnos con vos si queremos tener una consulta filosófica ¿cómo hacemos? Federico.man en Instagram es donde yo estoy bastante activo y me ponen casi siempre o sea yo no tengo las notificaciones tipo que me me suena en el celular pero las leo siempre o sea si me llegan las hablo varias veces al día en Instagram así que si quieren contactar por acá que es digamos el medio por el cual me están mirando van a encontrar respuesta la consultoría no hace falta conocimientos previos es simplemente un espacio se hace por medios virtuales se coordina día y horario con la persona que lo quiera hacer y y bueno y se hace insisto no hace falta mucho más que pensar una pregunta yo no planteo un tratamiento si la gente lo quiere hacer varias veces y considera que con unas horas se alcanza por más que eso vaya en contra de mi estabilidad financiera yo lo lo respeto porque considero que es lo que debo hacer y esa es mi verdad esa es tu verdad está muy bien bueno agradezco a todos los que se quedaron hasta el final esto igual como saben queda grabado después si alguno lo agarró en pesado lo puede ver lo quiere ver de vuelta no no es una clase gracias muy linda muy linda clase dice ahí Ali Martínez no no creo que fue una clase fue una charla un diálogo una manera de entender también que es la la consultoría filosófica así que nada Fede te mando un gran abrazo espero probar ese alfajor te voy a contactar cuando ande por Mar del Plata porque es un lugar en el que no te digo que voy siempre pero es un lugar al que voy cada tanto vos conocés conociste la casa encantada Mar del Plata entre ríos y bolívar frente a exactamente la fontaine una de las pisas más icónicas pero no por eso mejores de la ciudad que ahora hay un bingo sí terrible el bingo ese a ver lo conozco del pasado nunca entré esa casa era de mi tío y mi padre que son socios así que nada es uno de los motivos por los cuales he seguido Mar del Plata ahora ya cerró cerró pero bueno sí cerró y de hecho creo que no está más sí ya no hay nada debe haber quedado el terreno vacío pero es uno de los motivos por los cuales he seguido Mar del Plata bastante seguido hay un bingo hay un bingo hay un bingo que tiene una historia bastante nefasta que no sé si viene al caso no tiene nada que ver con la casa encantada pero bueno no importa porque era de una persona acusada por delitos de lesa humanidad pero bueno abrió es una mole justo en la esquina de Bolívar y Entre Ríos enfrente de la pizzería tan famosa y es una mole gigante y en la esquina está Montecatini restaurante claro Montecatini es de época si me las confundo las esquinas pero sí entre Río y Bolívar sí sí por eso y Colón creo que entre Colón claro pero vos tenés Colón Bolívar y Bolívar claro ahí ahí estaba bueno si la vez encantada era muy conocida acá que el agua vos la abrías se iba para arriba y el agua no te moja te podés sentar en el aire eso será parte del speech nunca entré sinceramente pero bueno ya está no puedo ir ahora ya está ya pasó bueno te mando un gran abrazo seguimos en contacto abrazo grande para vos y gracias por el espacio como se dice no por favor chau chau hasta luego